Hoy día ha estado medio duro el programa en realidad, pero quiero decirles que el país está viviendo el momento quizás de mayor temor ante la delincuencia de los últimos 22 años. La encuesta tradicional de Paz Ciudadana nos va dando un termómetro y como se usan metodologías que permiten comparar de año en año, uno más o menos puede ir marcando tendencias. Y por lo tanto hemos invitado para conversar de este tema al director ejecutivo de Paz Ciudadana, don Daniel Johnson. ¿Cómo está don Daniel? ¿Ha tenido usted un día maratónico? Ha sido un día maratónico, pero vale la pena en todos los medios. Es el día en que tenemos que presentar estos resultados que es muy importante, así que agradecemos la invitación. Este es el tema número uno de la agenda de los chilenos. Así es, lejos. Incluso a pesar de la situación económica, de la crisis, de la recesión, se ha instalado la delincuencia como un tema que la ciudadanía percibe descontrolado. Así es, y la ciudadanía también tiene conciencia de que no son ellos los que tienen que resolver el problema, que es una autoridad. Y por lo tanto, cuando se les pregunta cuál es el principal problema que el gobierno tiene que resolver, salta mucho más arriba incluso el tema de la inseguridad como el tema que es necesario abordar en primer lugar. No son las familias, no sienten ellos que tengan la capacidad de poder proveerse del nivel de seguridad que creen que merecen en realidad, no que solo creen merecen. Bueno, de hecho, la mayoría de la gente reconoce que ha tomado ciertas medidas, también reconoce que tiene miedo de salir. Solo anoche iba rumbo a mi casa, claro, pasaba la mañana noche, con un amigo, y nos llamó la atención que no había un alma en la calle. Y coincide con lo que dice, por ejemplo, la encuesta que la gente está cambiando sus costumbres, sus hábitos, su forma de vida, y se está tratando de adaptar a que a partir de cierta hora de la noche la gente no está saliendo. Así es. Hay ciertos comportamientos que son adaptables, otros comportamientos que no lo son. Y por lo tanto, hay gente que las familias van a estar expuestas de todas maneras a ciertas condiciones intelectuales y en las que pueden adaptarse restringen su incluso beneficio, incluso goce, libertades, para evitar ser víctima de delitos. Más del 70% de las familias declara que ha dejado de salir a ciertos lugares, más del 70% declara que ha dejado de salir a ciertas horas, también un número muy alto, cerca del 60% declara que ha reforzado la seguridad de sus casas. ¿Y cómo lo refuerza? Tengo una historia. Una vez, cortándome el pelo en Chiloé, la señora que cortaba el pelo me preguntó que trabajaba, que trabajaba en temas de seguridad, en la Fundación Paseoana, y me dice, sí, mire, la cosa está tan terrible, yo acabo de instalar un portón eléctrico en mi casa. Era una peluquería muy pequeñita, una cuadra de Castro, de la iglesia de Castro, y la verdad es que yo estoy seguro que el porcentaje del ingreso que gastó en ese motor eléctrico para el portón es altísimo y era consecuencia del nivel de temor que ella tenía, sin embargo, en Chiloé no ha habido un portonazo, un encerrón y no lo va a haber, pero ella sentía que por el nivel de temor valía la pena protegerse de todas maneras con ese motor eléctrico. O sea, no necesariamente es racional, porque también yo he visto, por ejemplo, la que la gente pone en sus casas los muros, subirlos un poco, ponerle estos fierros que están como atravesados, como púas, pero yo he visto imágenes en la televisión como los delincuentes pegan un salto y pasan por arriba, pero no se demoran un segundo. Las cosas que está demostrada que funcionan son incluso antiintuitivas. Despejar las entradas de las casas, el que sea visible desde el exterior. Si uno tiene un muro cerrado, totalmente cerrado, claro, es posible que el delincuente tenga más dificultades para identificar si la casa está habitada o no, pero para eso basta que toque el timbre un rato y lo saben. Pero saltan ese muro y ya están totalmente protegidos porque no tienen vigilancia desde el exterior. La vigilancia natural, las personas que pasan, los vecinos que miran las casas del frente, es un mecanismo muy efectivo para evitar ser víctima de delito. Por lo tanto, murallas, rejas, ojalá, lo más visibles posible, iluminación, preocuparse de podar las plantas para que se alumbren los antejardines, esas son medidas que sí funcionan. Usted, usted experto, antes de entrar a los números y mirar lo que ustedes dieron a conocer hoy, me llama la atención porque lo dice la gente casi como una expresión popular ya a esta altura. Mire, si yo, mujer, en la noche entra alguien, un varón, a altas horas de la noche, todo el barrio sabe. Si entran en esas mismas horas a robarme mi casa, nadie lo vio. ¿Pasa eso de que los vecinos, en general, no tienen ni idea que una casa al lado fue asaltada? Bueno, efectivamente, hay dos situaciones ahí. Por un lado, evidentemente, la sociedad actual es mucho menos conectada, y en Santiago se da principalmente, todavía en provincia hay estas vías de barrio, en que se conocen y saben cuáles son los habitantes, incluso acá de vivienda. Evidentemente, estamos en un país que es bastante individualista y conocemos poco a los vecinos, entonces no somos capaces de identificar dinámicas que pudieran ser consideradas extrañas y que, por lo tanto, pudieran advertir de que está cometiendo un delito. Sin embargo, hoy día hay un fenómeno bastante creciente, que son, por ejemplo, las alarmas comunitarias. Y mucho más que el efecto que tiene la alarma para prevenir en el instante, que sonó una alarma y que todos ayuden para evitar el delito, en esa circunstancia se ha demostrado que tiene un efecto de cohesión social, que es muy importante porque permite justamente esto, el reconocer quiénes son habitantes de la comuna, de la cuadra, y cuáles comportamientos son normales y cuáles podrían ser anormales, y por lo tanto ayudan a proteger a la comunidad. ¿Te sabes que hay gente que cuando suena la alarma en la casa al lado, dicen que apaguen la alarma? Bueno, también a veces molesta, pero en general... Como que no creen que están robando, o sea, pasa con bastante más frecuencia de lo que merece. Sí, pero la verdad es que a una persona que está cometiendo un delito, evidentemente que suena una alarma lo expone. Entonces, aun cuando pueda pensarse que muchas veces no hay un impacto, evidentemente hay un impacto positivo. A ver, miremos un poquito las cifras. Aumenta la percepción de temor. ¿A qué exactamente le temen la gente? Porque yo creo que a esta altura que a uno de los roben es molesto, produce un temorcillo, pero la gente lo que tiene miedo es que la golpeen o incluso la maten. Efectivamente. ¿Cuál es exactamente ese temor? Nosotros es un índice de temor que se compone de varias preguntas. Por un lado, hay preguntas que son de percepción de la delincuencia en general. Por ejemplo, ¿siente usted que los delitos han aumentado con respecto a los 12 meses anteriores? ¿Usted piensa que van a aumentar en el futuro? Pero también hay otras preguntas que son directamente de qué tan atemorizada está la persona en ciertas circunstancias. ¿Se siente usted atemorizado al salir de noche en su casa? Siempre, muchas veces, a veces. Y con eso nos vamos categorizando a las familias y dejamos un puntaje global para cada una de ellas que la deja en estos niveles alto, medio o bajo de temor. Lo que vimos este año es un aumento brutal en la cantidad de familias que quedan en el nivel de temor más alto. Nunca habíamos tenido un salto en el año del mismo nivel que tenemos. No es solo el temor en general, sino que lo que más aumenta es el gran temor a cosas muy graves. O sea, tenemos a las familias que en todas estas preguntas están mucho más atemorizadas que lo que estaban anteriormente. Y lo que nosotros pensamos ahora, buscando explicaciones para este temor, porque en el mismo índice, como decías, preguntamos también el nivel de victimización. O sea, cuántas personas han sido víctimas de delito y no hay una correlación. Estamos en el valor más bajo de delito o entre los valores más bajos de delito en los últimos 20 años. Nos están ocurriendo tantos delitos. O sea, menos delitos, pero más graves. Nosotros los delitos que medimos son robos con violencia dentro del hogar o fuera del hogar. Con violencia o sin violencia dentro del hogar o fuera del hogar. Y esas cuatro preguntas las componemos en el índice de victimización. Entonces, no son delitos, nosotros medimos esos delitos. Hay otros delitos mucho más violentos como los homicidios, por ejemplo, pero que no están medidos en este índice. Y lo que pasa es que en el índice nosotros no vemos una correlación entre el nivel de temor que están declarando las familias, que está extremadamente alto, y la cantidad de víctimas que tenemos en esas familias que están relativamente bajas si lo comparamos con la historia. Pero de todas maneras son altas. ¿Cuánto es el nivel? El nivel de victimización es alrededor de uno de cada tres familias, 32,7%. En cualquier país normal eso es alto. Es un índice alto. Hay que acordarse que lo que nosotros preguntamos, o sea, familias que han sido, que alguno de sus integrantes ha sido víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses. Entonces, cada seis meses hay un 30% de las familias que es víctima de robo o intento de robo en ese perigo. Entonces, bastante alto si lo consideramos en 12 meses. Ahora, cuando miren eso, ¿qué tipo de...